¿Qué pasa locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a empezar con las clases del circuito cerrado del A2. Aquí estamos Jonathan y yo yendo hacia Burgos a dar las clases y a continuación os voy a enseñar la moto con la que vamos a dar las prácticas y os voy a explicar las peculiaridades que tiene. ¡Vamos a ello! ¡Joder, qué bajita es, macho! Es con un macho así, de chiquitilla. ¡Hostia, es bajita, sí! Bueno, primera toma de contacto con la moto de la autoescuela, Suzuki GS500. Y aquí donde veis esta moto, este hierro, porque es un hierro, es una de las mejores motos para sacaros el circuito cerrado del A2. El hecho de que esta moto sea de carburación en vez de inyección como muchas otras autoescuelas en las que os van a poner una CB500, una MT07 o motos similares más modernas, que sí, son mucho más bonitas, pero es que no necesitáis una moto bonita para sacaros el A2, necesitáis una moto efectiva. Y esta moto lo es y mucho. Y aquí os dejo la presentación oficial de El Pedazo de Hierro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos con lo importante. Vamos a empezar por el circuito lento, ¿vale? Esta prueba se trata de hacer una L dentro de un cajón en el que vamos a manipular la moto en parado. De esta manera ellos van a observar si sabemos mover la moto sin que se nos caiga. Lo siguiente sería comenzar la prueba. La prueba sería acelerar, pasar unas líneas paralelas sin pisarlas y hacer un zigzag. Terminado ese zigzag tendríamos que acelerar, meter segunda y hacer una frenada de emergencia y dejar la moto dentro de las marcas. Vamos a ir paso por paso. Primero esa rueda, te dejas de aquí. Y te dejas de ahí, ¿vale? Te cruzas la moto, hasta aquí. ¿Qué pasa? Ya giras amarillas, piso contigo y pidas por la esquina. Si ves que la pita, abre. Ahí ya le irás, ¿verdad? A la moto. Y hasta aquí la parte más fácil del examen. Ahora vamos a empezar con el zigzag que tiene su truco. Lo que bajaron de la moto parecía algo sencillo y que iba a ser fácil de hacer, de repente era súper complicado. Es decir, no estás acostumbrado a la moto, yo no estoy acostumbrado a conducir con semimanillares y aquí yo era como muy extraño de conducir. Pero bueno, es cuestión de echarle más práctica. Intenta girar más en los dos primeros, ¿vale? En vez de ir de pisar, aquí no hay tiempo. Es que sabes que pasa que se me iba amontonando el trabajo, tío. Y sabes que pasa que también estoy acostumbrado a manillar recto y se me hace raro con el semimanillar. Se te ha visto cosas de motocross, porque es el que ha agarrado, ¿verdad? Es lo que pasa, cuando llevas en la 125 tienes que ir así por la vida, para mantenerla viva. Aquí, y aquí ya, porca del palo. Eso es, sigue, sigue aquí. Giro ahora. Eso, ya lo tienes. Y en cuanto lo consigues hacer una vez, ya sabes cómo hacerlo y ya te salen todas como churros. Como podéis ver, en el suelo, en las paralelas, no hay una chapa que suele haber, o que yo he visto que hay en otros sitios. El tema es que aquí en Burgos no la ponen, porque al parecer había muchos incidentes, mucha gente la pisaba y se caía, y había bastantes lesiones. Y al final optaron por quitarla y no ponerla, y se queda uno de los examinadores mirando muy bien desde atrás que no la pises. Y ahora vamos con la parte rápida, que para mí fue mucho más sencilla que la lenta. Aquí, como veis en el mapa, simplemente salimos picando embrague como putos locos. Metemos primera a fondo, segunda a fondo, y justo antes de entrar en los conos, adecuamos la velocidad si lo necesitamos para meter cadera, ¿vale? Aquí nada de manillar como en el lento, aquí esto es cuestión de cadera. Hacemos este zigzag, frenamos un poquito, hacemos la curva, contra más saquemos rodilla y más fijemos la mirada hacia la salida, mejor haremos esta curva. Y sobre todo, muy importante, no tocáis el freno de adelante en esta curva. Y cuando salimos de la curva, aceleramos en segunda hasta el corte, sin meter primera porque esto hace perder tiempo. Y justo antes de llegar al penúltimo cono de la izquierda, podemos dejar de acelerar, ya que en esta zona no nos está permitido frenar. Hasta que pasemos el zigzag de la S final, no podemos tocar el freno. Así que tenemos que calcular muy bien cómo vamos a entrar a hacer esa S final para no ir pasados de velocidad, porque como os digo, no podemos frenar. Una vez que hemos pasado la S, ya hacemos una frenada de emergencia dejando la rueda dentro de las marcas. Toda esta prueba la tenemos que hacer en menos de 25 segundos, ¿vale? Es importante, si hacéis 25,00001, puede que haya algún examinador que os tire para atrás. De hecho, diría que la mayoría os tirarán para atrás. Así que esto sí que hay que preparárselo para ir ligeritos, que luego siempre en el examen tendremos más nervios y lo haremos un poco más lento. Vamos a ver ahora cómo sería sobre la moto. Venga, la primera me vas a cronometrar, cabrón. Mira, vas a hacer ya menos de 27. Venga, pues. Solo quiero que lo hagas para que te aprendas el circuito. Solo para aprendértelo vas a hacer ya casi el 25. Vale. 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 No he notado nada raro. ¡Aprobado! La primera. Esto es fácil. No vale solo con hacer esto. Este me ha gustado más. Esto vale. No he acelerado la idea de aquí, ¿no? No. He acelerado a tope, que ha llegado el corte. Eso es. Perfecto. Voy a hacer otra. Ahora os lo voy a explicar a un BOA. Aceleramos, picamos en la primera, salimos lo más rápido que podamos. Segunda. Antes de llegar a los conos aflojamos un poco. Metemos pie en de cadera aquí. Aceleramos un poquito más si es necesario. Aquí. Sin bajar de segunda, ¿vale? Aceleramos a fondo hasta llegar al segundo cono de la izquierda. Aflojamos. Aquí no frenamos, no frenamos. Ahora empezamos a frenar y lo metemos en las marcas. Creo que me pasa un poco ahora. Es que me pasa... He notado yo que he ido igual un poco por encima de mis posibilidades. ¿Dónde? En los conos. ¿En los conos? No sé. Ahí ha acabado que sabes tu barrio con la cadera. He tenido la sensación esta de que cuando das una curva que libras pero dices igual me flipa un poco, ¿sabes? Entonces, ahorita más despacio porque... Sí, sí, sí. Son 22. O sea, es el tiempo que ya quiero cuando me he preparado para el equipo. O sea que... Y bueno, ahora es el turno de Jonathan. Aunque creáis que ese que está ahí soy yo, si os fijáis no es mi casco. Solo que yo le he dejado la chaqueta porque como él solo tiene mono, era un poco incómodo para dar las prácticas y decidí dejarle mi chaqueta. Ahora lo tiene, campeón. Oye, ¿qué tal? Bien. Joder, te ha salido. Creo que solo lo has hecho mal las dos primeras veces y después te han salido todas, cabrón. Una que me dio en la salida, la que piso la línea y ya no da nada, pero ya. Más tope el Johnny, ¿eh? Como se nota que se han usado los semimanillares, el desgraciado. Más tope el Johnny, ¿eh? Más tope el Johnny, ¿eh? Más tope el Johnny... ¡Suscríbete!